¡Muy buenas de nuevo! ¿Qué tal estáis familia? Seguro que súper bien. Bienvenidos de nuevo a Literciba en Maripaz. Mi nombre es Isabel y soy conocida en las redes sociales como Literciba en Maripaz. Hoy os traigo un plato muy saludable y energético. Un plato que os va a encantar y no puede faltar estas navidades en vuestra mesa. Un plato típico de la Toscana que te aportará energía, vitalidad y encima saludable. Y súper sencillo de elaborar. ¿Qué te saluda? Aquí está el pequeñín otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué compañía hace de verdad? Venga, ahora nos vamos, ¿vale? Ya quieres salir. Disfruta de unos noodles de espinacas saludables que se preparan en un momento y son súper nutritivos. Te aportarán un montón de energía y vitalidad. Puedes combinarlos con una salsa estupenda de tomate casera. Quedan deliciosos. Así que, vamos allá. No se hable más. Vamos con la receta. No te pierdas el paso a paso porque... ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de espinacas frescas, 30 gramos de harina de arroz, 40 gramos de queso parmesano rallado, sal, pimienta negra, un huevo, un diente de ajo y 200 gramos de queso burgo de harina de arroz desnatado. Empezamos con la receta. Comenzaremos rehogando en la sartén un diente de ajo hasta que nos quede dorado. Ahora es el momento de incorporar las espinacas frescas en la sartén y añadiremos un poco de sal. Rehogaremos un poco hasta que disminuyan su tamaño. Una vez hayan disminuido su tamaño, retiraremos del fuego y eliminaremos el exceso de agua con ayuda de un colador. Cuando hayamos eliminado el exceso de agua, añadiremos las espinacas en una trituradora y comenzaremos a triturar un poquito. A continuación, añadiremos los 3 quesitos de burgos desnatados y volvemos a triturar para incorporar los dos ingredientes. A continuación, añadiremos el diente de ajo, el queso parmesano y volvemos a triturar. Perfecto. Ahora añadiremos las especias, incorporaremos la pimienta negra y la harina de arroz. Si no tenéis harina de arroz, harina de avena también nos sirve. Mezclaremos para integrar los ingredientes completamente. Batimos un huevo y lo incorporamos a la mezcla. Ahora volveremos a mezclar hasta integrar de nuevo los ingredientes. Para dar forma a nuestras albóndigas de espinacas, nos añadiremos nuestras manos ligeramente. Con ayuda de una cuchara, cogeremos porciones del tamaño de una nuez y daremos forma cilíndrica. Pasamos las bolas por harina y retiramos el exceso para evitar que se peguen. En una olla con agua hirviendo y un poquito de sal, añadiremos nuestras albóndigas poco a poco. Cocinaremos entre 2-3 minutos aproximadamente. Sabrás que estarán listas porque saldrán las albóndigas a la superficie. Cuando las albóndigas salgan a la superficie, será hora de retirarlas. Ahora solo toca disfrutar de estos noodles al máximo con tu salsa de tomate favorita. Y añádeles un poquito de queso por encima porque queda de maravilla. ¡Listo! Pues ya lo tenemos. ¡Que aprovechen! Pues hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado. Es una receta muy saludable y se prepara en un momento, así que ya me contaréis. Si os ha gustado, por favor, comentádmelo aquí abajo, estaré súper agradecida. Me encanta escuchar y que me escribáis. Importante también para mí, por favor, si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que formaras parte de mi comunidad suscribiéndote, que es totalmente gratis. Y aparte, dale a la campanita para estar al día de todas las novedades y que Youtube te notifique cada vez que suba una receta. De esta manera, no te perderás ninguna receta. Muchísimas gracias a todos por estar un día más en mi canal. Un fuerte abrazo y beso. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!